TCL empezó su trayectoria prometedora principalmente en los Estados Unidos con la serie 6 en el 2018, luego en el 2019 decidió además añadirle la tecnología de color Quantum Dots y después lanzó un televisor con resolución 8K con tecnología Mini LED. Ya en el 2020 lanzó su primer televisor 4K de la serie 6, el R635, que además de la tecnología Quantum Dots también incluía la tecnología de retroiluminación a Mini LED, mientras que ninguna otra marca disponía aún de esta tecnología en sus modelos 4K u 8K. Sin embargo, de acuerdo a las calificaciones de la página Rtings.com en temas de uniformidad de colores negros al activar las zonas de atenuación local, confirman que el mencionado TCL R635 no tiene tantas local dimming zones o zonas de atenuación local como se esperaba y que por ende aún se alcanza a notar algo de blooming con una intensidad muy similar en comparación a televisores que no incluyen la tecnología Mini LED. Quizá por esa razón otras marcas no habían decidido incluir aún esta tecnología porque probablemente aún no estaba 100% optimizada. Entonces, ¿qué tendrá de innovador la marca TCL de origen chino para este 2021? Pues bien, lo primero es que la serie 6 tendrá resolución 8K, pero aún así TCL afirma que su precio no será muy elevado y que por ende será más asequible en comparación a otras marcas. Mientras que para la misma serie 6 en resolución 4K, aún no queda claro si será la misma del año pasado en todo en especificaciones técnicas o si también incluirá la nueva tecnología Mini LED llamada OD0, la cual sí o sí incluirá la serie 6 en resolución 8K. ¿Qué trae de innovador esta tecnología Mini LED mejorada OD0? Pues bien, simplemente que TCL descubrió una forma de fabricar Mini LEDs mucho más delgados de lo normal para precisamente disminuir considerablemente el grosor de sus pantallas como están pudiendo observar. Y por supuesto, incluirá además un mayor número de Mini LEDs para poder proveer en miles de zonas de atenuación local para obtener así más y mejores niveles de colores negros muy cercanos a los que podrían mostrar un televisor con tecnología OLED. La diferencia por supuesto es que el precio será mucho más asequible para casi cualquier persona. La otra noticia por parte de TCL es que lanzará una línea de televisores denominada como Colección XL o XL Collection. Y sí, sé que ya muchas marcas han lanzado hasta la fecha televisores con tamaños muy grandes, pero esta sería la primera vez para TCL. Entonces podría decirse que TCL lanzaría los televisores de 85 pulgadas más asequibles del mercado a nivel económico. Dos de ellos tendrán resolución 4K con por supuesto la opción de HDR o alto rango dinámico, teniendo en cuenta que uno de ellos será muy básico sin tecnología de color Quantum Dots y tampoco tendrá retroiluminación a Mini LED. Otro de ellos sí tendría tecnología de color Quantum Dots, pero tampoco tendrá tecnología a Mini LED. Y un tercer televisor también de 85 pulgadas, pero en este caso con resolución 8K, que tendrá tanto la tecnología de color Quantum Dots como también la tecnología de retroiluminación a Mini LED. Lo que por supuesto aún no se sabe es el tema de los precios que tendrían todos los televisores hasta ahora mencionados, solo se sabe que no tendrán precios tan elevados en comparación a otras marcas como Samsung, LG o Sony. La verdad es que este 2021 se espera mucho de esta marca china, TCL. Esperemos que de verdad nos sorprenda no solamente en el tema de los precios, sino también en el tema de tecnología. Ya para finalizar, me gustaría saber qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, así además me ayudan a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.